La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico, Radio Informativo Huamantla. Música ranchera, folclore de la cultura mexicana. Escúchanos a través de www.huamantla.org en Facebook, Huamantla Impreso o Huamantla TV y en Twitter, arroba Huamantla. Música Para que empiece nuestro amor, deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas, corazón. Música Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo. Música Cuánto me debí el destino, que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida, toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo, amor como el que me das. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Martín Estrada Contreras, un taur profesional. Música Tuvo un tabor de este niño, que nunca pudo olvidar. Puso sus ojos muy altos, el hijo del caporal. Raúl Vidal, hombre rico, le robó a Martín su amor. Música Con un palazo en la pierna, del pueblo Martín partió. Pasado el viento regresa y casada ya la encontró. Música Volvió Martín ya muy rico, con Raúl vino a jugar. Música Pero Raúl perdió todo, ya no tenía que apostar. Música Tú tienes algo en la vida, que yo no pude alcanzar. Música Va todo lo que yo tengo, si su amor quiere escudar. Raúl se quedó pensando y al fin decidió aceptar. Le destaparon cuatro haces, se sintió Raúl morir. Del juego así son las leyes, hay que aprender a sufrir. Raúl tenía cuatro reyes, no había ni que discutir. Música Mira Raúl, a mí las deudas de juego son siempre deudas de honor. Música Música Raúl, ya había otra deuda anterior, creo que ya estamos a mano. Y me pagas ahora mismo, si te queda algo de honor. Música Raúl volvió con su esposa, y al abrir Martín la puerta, Vidal descargó su arma, y cayó su esposa muerta. Martín la tomó en sus brazos, y mirando a su rival, Sacó también su pistola y mató a don Raúl Vidal. Música 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 ¿Qué caballo es el que quieres así pa' poder tratar? Un potro lobo gateado que ayer vive en el corral Que a charros y a caporales no lo han podido amansar Lo vi de entre diez caballos el cual era el más bonito Si por duro lo dejaron, lo duro yo se lo quito Si lo compró, lo verán dirigiéndose solito Te doy mil quinientos pesos y el potro te lo regalo No lo quiero por rejejo pensaba meterlo al carro Que a charros y a caporales a todos los ha tumbado Luego que ya se hizo de él, el charro le echó la blada Ahora juega mi caballo con su yegua colorada Nomás me da un ribetito, no está dura la jugada Le contesto el hacendado, no digas que tengo miedo Vámonos a la oficina pa' depositar dinero La carrera la dejamos para el día dos de febrero Se llegó el dichoso día de la carrera afamada Volaban pesos trochados a la yegua colorada Y al potro lobo gateado, ni quien le apostara nada Se arrancaron los caballos y el caballo no se vio Se cubrió de polvarera que caballo tan violento Nomás a las le faltaron pa' volar por ese viento Ya con esta mereces pido dispensen los mal trovados Aquí da fin el corrido de un charro y un hacendado De la yegua colorada y el potro lobo gateado Solamente la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones mi cielo me salen sobrando Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir las cosas de amores Porque todos se entregan borrachos de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar sin matar ilusiones Que mi amor es lo mismo que el mar cristalino y profundo Tú no puedes dejarme de amar Ni yo de adorarte Porque estamos unidos del alma Quien sabe hasta cuando Solamente la mano de Dios podrá separarnos Cuando tú me trajiste tu amor Cuando tú me trajiste tu amor Ya te estaba esperando Cuando tú me trajiste tu amor Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío Unido al mío Entrelazados Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita La más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio Las vencas a hablar La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería Como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste Lo que curaste En nuestra noche Y que a su modo Él también podría Recriminarte Con un reproche No sé si creas No sé si creas Las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asumbres Las pencas nuevas Que al maguey le brotan Vienen marcadas Con nuestros nombres Mario de Jesús María Y que tropezó Y que tropezó Me di Por andar toreando Un chivo De los malditos De aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Me gusta vivir en alto Y pasearme en la azotea Pa' gritarle al wey Que tienes Que aquí está Quien te torea Gracias Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Soy de pura aguas calientes Barrio de los calaveras Soy amigo de los hombres Y azote de los panteras Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Soy de puros Zacatecas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azote de los entrones Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Un chivo pegó un reparo Y en el viento se detuvo Hay chivo Hay chivos que tienen mama Pero este Ni tuvo Tuvo Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Mario de Dios Mario de Jesús Mario de Jesús Y ay que tropezón Me di Por andar Toreando un chivo De los malditos De aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo Será testigo Me equivoqué contigo Me equivoqué a lo macho Por tu mirada Por tu mirada clara Por tantas otras cosas Hubiera yo jurado Pero que triste realidad Me has ofrecido Me has ofrecido Que decepción tan grande Haberte conocido Quien sabe Dios Por qué te puso En mi camino Me equivoqué contigo Como si no supiera Que las más grandes penas Las debo a mis amores Me equivoqué contigo Después de tantos años De tantas amarguras Y tantas decepciones Pero que allí en la iglesia Y tu carita buena Me hizo formar de nuevo Un mundo de ilusiones Pero que triste realidad ¿Qué tal me has ofrecido? ¿Qué decepción tan grande Haberte conocido? ¿Quién sabe Dios Por qué te puso En mi camino? Me equivoqué Me equivoqué En el Dios eterno En mi camino Y en la gran Guadalupana Me encontraron Una estampa De Jesús En el sombrero Por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero Es por eso me fusilan el martes por la mañana Matarán mi cuerpo inútil, pero nunca, nunca mi alma Yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifiquen Y una vez crucificado, entonces usen sus rifles Adiós sierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato Donde combate al gobierno que siempre salió corriendo Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo Sabían que no había defensa en ese santo recinto Soy labriego por herencia, Jaliciense de naciencia No tengo más Dios que Cristo, porque me dio la existencia Con matarme no se acaba la creencia en Dios eterno Muchos quedan en la lucha y otros que vienen haciendo Es por eso me fusilan el martes por la mañana Perrotón Preparen Apunten ¡Viva Cristo, Rey y Fuego! ¡Viva Cristo, Rey y Fuego! Quince años tenía Martina Cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos Una traición me jugó Y estaban en la conquista Cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada No me he podido dormir Si me tienes desconfianza No te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo Que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo Tu papá te lo mandó Pa' que juegas a la boda De tu hermana la menor Ay, por Martina Parecía pan de cera Estaba verde limón Se cayeron con las manos en la masa Ay Yo pa' que quiero caballos Si caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas Quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme Cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza No te separes de mí Y la tomó de la mano A sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina Que una traición me jugó Llévatela tu mi yerno La iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado La culpa no tengo yo La pearon mañosa Salió mañosa Cuadrera alborotadora Pobre, pobre viejo Incadita de rodillas Nomás seis tiros le dio El amigo del caballo Ni por la silla volvió Estrañame Aunque maldigas mi cariño Estrañame Aunque no entiendas Mi destino Porque me vas a querer Por siempre Y para siempre No me podrás olvidar Me tienes que adorar Eternamente Estrañame Estrañame Cuando te ofrezcan Una copa Estrañame Cuando te besen En la boca Cuando te digan Cuando te digan Como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te encuentres Muy feliz Con ansias de vivir Estrañame 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 Cuando te ofrezcan Una copa Estrañame Estrañame Y cuando te besen En la boca Cuando te digan Como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te encuentres Muy feliz Con ansias de vivir Estrañame 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 Cuanto tiempo Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos Crecio mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy A quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Que coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Que coraje Me daba conmigo Yo andaba descalzo Y aquí te gustaban Y aquí te gustaban Las botas De charro Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Ni quise que vieras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Que te puse en mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin ya era un hombre Volaron los pavos reales Rumbo a la sierra Mojada Mataron a Lucio Vázquez Por una cora En que amaba A las once de la noche Estaba Lucio Cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo Para invitarlo A un fandango Corrido de Lucio Vázquez Su nombre Mi señora Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón No vayas Lucio A ese baile Cuídate de una traición Montaron en sus caballos Rumbo a la sierra Mojada Donde se hallaba La joven Que Lucio Tanto adoraba Cuando llegaron al baile Lucio No quiso tomar Uno le brinda Uno le brinda una copa Y otro le clava un puñal Luego que ya lo mataron Le echaban tierra en la boca No es lo mismo ver morir Como cuando a uno le toca Como cuando a uno le toca Por una joven se amaba Por una joven se amaba Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Va gasolito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Y la perdió para siempre En su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierden la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Ay, 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 ay Cuánto tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquito Y no y